Buenas noches, gracias por acompañarnos un día más en Uncam TV, ya saben, el repaso semanal a las noticias de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Recorrido por la actualidad de la institución que preside José Luis Mendoza, que ha sido escenario de una espectacular misa flamenca, una cita que acogía el Templo del Monasterio de los Jerónimos y que tenía como protagonista a la canta hora un uvense argentina. Vamos enseguida con todos los detalles y les hablamos además de otros asuntos como el proyecto solidario que un equipo de sanitarios, entre ellos profesores de la UCAM, están llevando a cabo en Uganda. Son algunos de los asuntos que queremos acercarles, pero hay muchas más noticias que les contamos en el programa de esta noche. Comenzamos. Con este gran árbol recibe ya el campus de los Jerónimos a los miembros de la comunidad educativa, un abeto sostenible en cuya fabricación ningún árbol ha sido talado, ya que se han empleado materiales reciclados y reutilizados. Un elemento decorativo para celebrar la llegada de la Navidad y que el espíritu de estas fechas tan especiales inunde la sede de la institución docente. Enseguida vamos con todos los asuntos relacionados con estas fechas que se aproximan, pero antes nos detenemos en un acto muy significativo que este año ha tenido lugar en la condomina. En el Estadio Capitalino se ha celebrado el acto de bienvenida de los alumnos internacionales. El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, y el obispo de la diócesis han sido los encargados de dar este recibimiento a los estudiantes que vienen de otros países a cursar sus estudios en la institución docente. La UCAM ha realizado una acogida calurosa a los nuevos estudiantes internacionales llegados de más de 100 países. La universidad sigue expandiéndose y cada vez más son los alumnos que escogen esta universidad para una de las etapas más importantes de su vida. Tener alumnos de 102 países de 85 lenguas me parece es impresionante y esto es un bien enorme para nuestra universidad pero también para Murcia. Esto genera una riqueza muy grande en Murcia el tener tantos alumnos procedentes de 102 países que a su vez dan a conocer el nombre de Murcia en todo el mundo. Es una alegría enorme y hemos tenido que venir aquí al Estadio de la Condomina para acogerlos, para recibirlos, para darles la bienvenida y darles también las gracias por confiar en nuestra universidad, su formación, sus estudios en la UCAM. Hoy el rango internacional de nuestra universidad supera toda frontera, en los cinco continentes somos conocidos. Un acto que sirve para dar la bienvenida y agradecer a todos los alumnos que hayan elegido la UCAM como centro de estudios. Pero lo más sorprendente para mí es que se nos conozca no solamente por la calidad en la enseñanza, por la investigación, que es importante la labor que hacemos, sino por el deporte. El baloncesto, el fútbol, el deporte olímpico, pues ha llevado a Murcia a ser conocida en todos los rincones de la tierra. Esta labor es importante y estamos muy contentos de poder colaborar en este sentido con la formación de tantos alumnos que han confiado su formación en nuestra universidad. Y luego en el extranjero tenemos en muchos países, miles de estudiantes también, pues tenemos sedes en todos lados. Uno de los factores por los que los alumnos eligen la universidad es por el buen trato que reciben. Espero que hoy podamos pasar un día de gracia con estos 1.300 alumnos de primero y segundo internacionales que están en los dos campos, en el campus de Murcia y en el campus de Cartagena. Un gran campus que se ha venido fortalecido por la implantación de la Facultad de Medicina en Cartagena. Un campo eminentemente internacional que seguirá creciendo. La bienvenida universitaria ha culminado con una promesa. Que en Murcia van a encontrar una casa y que en la UCAM van a encontrar una educación de calidad, de gran calidad, donde van a poder maximizar su inversión en tiempo, en dinero, la separación de sus familias y que al final van a poder, por su experiencia en Murcia, su experiencia en una universidad española como la nuestra, lanzar, relanzar, tener unas carreras profesionales distinguidas, eminentes y globales, como lo son ellos mismos. Miles de estudiantes que llegan este año para hacer más grande la universidad y que desde hoy cursarán sus estudios en el campus de Murcia y en el de Cartagena. Como decíamos, ya se respira ambiente navideño en la UCAM, que un año más ha acogido el tradicional pregón de Adviento y Navidad y la posterior bendición del Belén a cargo del Obispo de la Diócesis, Monseñor José Manuel de Orcaplanes. Un momento de oración y de pedirle a Dios por todos los alumnos de esta universidad, sus profesores y por todas las familias. En definitiva es una preparación para la para la oración y para el encuentro con Jesús. Profunda emoción la que sentía el Obispo de la Diócesis de Cartagena y transmitía a los presentes durante el pregón de Adviento y Navidad que un año más acogía la UCAM. En el Templo del Monasterio de los Jerónimos, Monseñor José Manuel de Orcaplanes invitaba a abrir el corazón a Jesús en este tiempo de esperanza para vivir la fe cristiana como fuente de felicidad. Preparándonos ya también en este tiempo de Adviento para la Navidad y luego esto es muy emotivo porque estar cerca del Belén, cantar villancicos y tal parece que no pega porque estamos todavía en Adviento pero también en las ciudades se encienden las luces y se abren prácticamente todos los colores para que podamos vivir ya con anticipo la Navidad y esto de alguna manera es un poco abrirnos la expectativa del nacimiento de Jesús. También el presidente de la institución católica, José Luis Mendoza, dirigía unas palabras a los asistentes y deseaba lo mejor en estas fechas. Precioso el pregón que nos ha dirigido y yo he dirigido unas palabras para desear una feliz Navidad a todos los miembros de la Universidad, un día memorable y luego la bendición de este Belén que es una joya, una maravilla. Haciendo presente ya este tiempo de Adviento que viene en la Navidad. Deseo desde aquí a todos los murcianos una feliz y santa Navidad, que Dios los proteja, les cuide y que la Virgen María los acompañe a todos y a vosotros también. Previamente el obispo bendecía el Belén situado en el claustro del Monasterio de los Jerónimos, acto en el que participaban miembros de la comunidad universitaria y en el que sonaban los primeros villancicos. Imágenes estas que ven que acompañarán a estudiantes y profesores durante los próximos días y que podrán disfrutar cuando pasen por este lugar de la universidad. Y también en el campus de Guadalupe el viernes se vivió una tarde muy especial en el Templo del Monasterio de los Jerónimos donde la cantaora unubense argentina participó en una emotiva misa flamenca. Miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad, docentes, trabajadores y alumnos asistieron a esta Eucaristía que ofició el capellán de la Universidad, Luis Emilio Pascual. Como todos los años la Universidad Católica de Murcia vive con intensidad del Adviento como preparación para la Navidad y en esta ocasión coincidiendo además con el 25º aniversario de su fundación se ha podido disfrutar de una misa flamenca, un acto especial que ha permitido disfrutar a la comunidad universitaria de un evento que nos recuerda lo cerca que está la Navidad. Lo que se quería era tener un acto más dentro de tantas celebraciones que vamos a tener de cara a dar gracias a Dios por estos 25 años de fruto de la Universidad, esa aventura que nació en la que pocos creían, el presidente sobre todo sí, y nos embarcó tantísimo y estamos celebrando un acto más. Una misa preciosa que la verdad que merece la pena poder escuchar en este tiempo que se nos acerca la Navidad pues todos estos villancicos, flamencos, no sé, yo he disfrutado muchísimo esta tarde. El Templo del Monasterio de los Jerónimos ha acogido esta misa flamenca y recital de villancicos que ha contado con la actuación de la cantaora argentina. La unubense es una de las grandes figuras actuales del flamenco, con dos nominaciones a los Grammy latinos, seis discos y una gira triunfal exitosa por el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Palau de les Arts de Valencia y Teatro de la Maestranza de Sevilla. Pero esta tarde ha querido cantarle al niño Jesús desde la UCAM. Yo sabía que iba a ser una tarde muy especial y por eso mis ganas, ¿no? Y aparte, bueno, cantar la Salve Rociera, cantar el Ave María, el Aleluya, son cosas que yo no suelo cantar. Es verdad que las he cantado en algunas ocasiones, en alguna boda de familiares y demás, pero se canta tan poquito que yo las disfruto mucho. Así que a todos esos nervios porque saliera bien, porque al público le gustara y bueno, y porque fuera a correr también con la misa. Auténtica devoción durante la misa flamenca que ha finalizado con la Salve Rociera, que ha llenado de sentimiento y fe el Templo de los Jerónimos. Y que ha coronado con un concierto propio, junto a un popurrí de villancicos, mostrando su poderío y su voz. Y en un portalito que en Belén había, hay a las doce y a las doce de la noche buena, vino al mundo rey llamado el Mesías. Más cosas, la UCAM forma parte de un proyecto de ayuda humanitaria en Uganda. Durante dos semanas, un equipo de profesionales sanitarios estará desarrollando diferentes acciones formativas con facultativos ugandeses, además de llevar hasta el país africano material para equipar una clínica y una ambulancia. Es parte del equipo de profesionales desplazados a Uganda en el marco de un proyecto de ayuda humanitaria, expedición, entre la que encontramos docentes de la UCAM, que ha llevado a esta población instrumental sanitario como desfibriladores, respiradores o material de politrauma, pero también van a desarrollar acciones formativas. Vamos a estar con ellos de guardia, vamos a estar dos semanas dándoles formación a todo un equipo donde vamos a montar un servicio de urgencias, donde pueda ir la gente a ser atendido y también vamos a montar una ambulancia. Se trata de un proyecto de gran envergadura ya que la zona en la que trabajan se encuentra a unos 90 minutos por carretera del hospital más cercano. Con lo cual la importancia de la asistencia sanitaria en ese primer momento es vital para que los pacientes puedan sobrevivir y llegar con menos lesiones al centro sanitario. De ahí la importancia de esta acción en la que los miembros del equipo sanitario murciano están invirtiendo su tiempo libre o vacaciones. Al final nos reporta una recompensa emocional que es muy bonita. Ir a un sitio donde tienen un nivel de carencias alto y un nivel muy bajo de recursos y ayudarles, empoderarles a que ellos puedan cuidar de su pueblo, puedan cuidar de su gente. Hay muchos niños, el proyecto está asociado a un orfanato y el hecho de poder mejorar la salud de esa gente y que al final pues también es parte de la dignidad humana que todo el mundo sea atendido como se merece, pues al final reporta un nivel de felicidad que creo que es lo más importante que nos llevamos. Una gran motivación para estos sanitarios que además atenderá en sus domicilios a los pacientes que lo necesiten y trasladarán a la clínica habilitada o al hospital a aquellas personas que por su estado de salud o edad no puedan ir a un centro asistencial. Un curso más, alumnos de comunicación de la UCAM han participado en el ejercicio de simulación del hundimiento de un submarino. En Cartagena, en la base de submarinos del Arsenal, se ha llevado a cabo esta simulación durante dos jornadas en las que la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica ha intentado ayudar a la Armada a gestionar una situación de crisis de estas características. Hasta la base de submarinos en el Arsenal Militar de Cartagena se han trasladado los alumnos de comunicación de la UCAM para poner en práctica sus conocimientos. Lo hacen con el ejercicio Cartago, un simulacro sobre el hundimiento de un submarino y en el que los alumnos tienen que hacer cobertura informativa en tiempo real. Nosotros lo que aportamos son alumnos de publicidad, de periodismo y de audiovisual que se encargan de hacer de la prensa y entonces acuden a ruedas de prensa en directo, elaboran noticias y también hay un par de alumnos de publicidad que están asesorando, una vez que se han hecho la rueda de prensa, de cómo ha gestionado la flotilla de la comunicación. Hemos montado tres sets, un set de radio, un set de periodismo digital y un set de televisión. En este set de televisión estamos haciendo entrevistas a personal de la Armada, a familiares del entorno de los submarinistas y estamos practicando cómo sería la cobertura de esa información en un tiempo lo más real posible. Dos jornadas de intenso trabajo donde conocen de cerca cómo actuar ante una situación de estas características. Nuestra carrera al final se aprende aquí, se aprende en sitios como este y se aprende intentando gestionar también este tipo de cosas, este tipo de coberturas. Es una oportunidad yo creo que en ningún sitio, en casi ningún sitio se puede vivir. Encima tratar con una noticia tan importante, nos enfrentamos a una noticia que en el día a día pues a lo mejor no hacemos frente a ello. Un profesional de la comunicación tiene que ser fundamental también en estar preparado a la hora de informar sobre estos sucesos y por su parte a la Armada también le viene fenomenal. Durante el ejercicio aprenden los alumnos pero también el personal de la Armada que se entrena para cumplir con los cometidos a favor de la seguridad y defensa de España. Se trata de que todos los que están implicados en esta operación de salvamento y rescate tengan el máximo nivel de preparación y para eso se hacen estos ejercicios, para fomentar e incrementar ese adiestramiento. Una experiencia en la que los alumnos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia pueden entrenar la gestión de la comunicación en situaciones de crisis. Vamos ahora con el ámbito deportivo. Hablamos de los campeonatos de España universitarios en los que la UCAM ha revalidado su liderazgo durante los últimos años. En una cita con menos pruebas de las que se suelen celebrar, la institución que preside José Luis Mendoza ha saldado su medallero con 28 metales, 14 oros, 6 platas y 8 bronces. Resultado que ha valorado muy positivamente el director general de deportes de la Universidad. Coincidiendo con el 25 aniversario de la Universidad queremos hacer un extra y poner en el punto del centro de España en el deporte universitario a la UCAM y queremos organizar 20 disciplinas deportivas. Sin que no coincide con otras competiciones internacionales estarán aquí los deportistas que han estado consiguiendo medallas y que han estado participando también en la Olimpiada de Tokio. Intentaremos que el 25 aniversario de la Universidad sea otro año de éxito y poder tener la mejor representación en casa. En materia de investigación nos detenemos ahora en un proyecto europeo. Junto a otras dos entidades académicas de Polonia y Rumanía la UCAM lidera el estudio VimHealthy que busca entre otras cosas crear un modelo de análisis de la salubridad de la vivienda con factores del ámbito de la salud y el arquitectónico. VimHealthy es un proyecto europeo que la UCAM ha liderado los dos últimos años a través de la Facultad de Enfermería y los grados en Arquitectura e Ingeniería Informática. Lo ha hecho junto a dos socios de Polonia y Rumanía y entidades como el Centro Tecnológico del Mármol en Cejín. Entre los objetivos del estudio el de crear una forma de análisis de la salubridad de la vivienda desde los ámbitos sanitario y arquitectónico. De tal forma que el análisis de lo salubre de una vivienda venga por el conjunto de las dos y no como hasta ahora que se hacía con un análisis más bien independiente. Factores de medicina y de salud determinaban con sus índices cuando el aire, cuando la respiración, cuando las condiciones térmicas son adecuadas y desde el punto de vista arquitectónico las normativas que han ido regulando a lo largo de la historia las condiciones de los espacios lo hacían por su lado. En esta investigación se han fusionado ambos aspectos. Se ha hecho mediante 50 factores que ayudan a obtener un índice que refleja la capacidad salubre de una vivienda. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Hay otro que es la de que todo esto quede vinculado a una herramienta BIM con los procedimientos BIM que utilizamos actualmente en el diseño arquitectónico e ingeniería en el que la determinación del índice es automática conforme el usuario de la aplicación que estamos generando va eligiendo los distintos factores y le va diciendo en la propia aplicación si se está apartando de una situación saludable o si se está acercando. Para ayudar al diseño final del inmueble además hay un tercer objetivo que es el de generar una asignatura optativa que puedan cursar tanto alumnos de enfermería como los de la Escuela Politécnica de la UCAM. Les hablamos ahora del Máster en Estudios Europeos y Derechos Humanos de la UCAM, un título de gran prestigio que cuenta con un amplio porcentaje de alumnado internacional y con un cuadro docente del más alto nivel. En la inauguración del curso los estudiantes han podido asistir a una sesión con Ramón Luis Barcárcel, expresidente de nuestra comunidad que en los últimos años ha desarrollado una importante carrera en la Unión Europea y que ahora está centrado en la labor docente. Es la foto de familia de los alumnos de la décima edición del Máster en Estudios Europeos y Derechos Humanos de la UCAM, título de posgrado que arranca el nuevo curso con una importante presencia de estudiantes internacionales. Que cuenta este año con 25 alumnos de unas 20 nacionalidades con un solo español y alumno básicamente de Europa, Estados Unidos, Asia y África. En la sesión inaugural se ha contado con la ponencia de Ramón Luis Barcárcel, político murciano, con la trayectoria en Europa más relevante de las últimas décadas, como presidente del Comité de las Regiones y después como vicepresidente del Parlamento Europeo. En esta clase invitaba al alumnado a reflexionar sobre la importancia de Europa. Una Europa que es solidaria, una Europa que sabe reaccionar, por ejemplo, en esta otra crisis de la que todavía lamentablemente no hemos salido, como es el caso de la pandemia y sus consecuencias que de ella se derivan, pero que Europa sí ha sabido responder, porque este proyecto de poder movilizar tanto y tanto dinero a través de esos fondos de recuperación y resiliencia o lo que es igual, los next generation, yo creo que es un elemento claro y clave para entender que Europa cuando tiene que responder, a sus ciudadanos responde. En definitiva, frente a multitud de amenazas o problemas, Europa se presenta como una potencia de valores. El de la tolerancia, la transigencia. Mire, aquí no hay pena de muerte, es el único lugar del mundo en donde no existe la pena de muerte. Bueno, pues estos son los valores, son los principios, yo diría esencialmente europeos, que tenemos que hacer valer. Luego, la reacción contra el populismo en la solidaridad. Una importante herramienta para hacer frente a peligros, aseguraba Valcarcel, que ponen en riesgo la estabilidad de los países del entorno europeo y que llegan principalmente en forma de populismos. Nos vamos ahora al HITECH, que ha acogido una reunión para presentar el proyecto a 25 empresas interesadas en alojarse en la incubadora. En este encuentro se les ha detallado el proceso de formación o los valores diferenciales que tiene el HITECH respecto a otras propuestas de la región o el país. Más de una veintena de empresas se han dado cita en este encuentro para conocer de cerca el proyecto del HITECH de la Universidad Católica San Antonio. Un workshop para andar en los valores diferenciales de esta incubadora de alta tecnología, cuya actividad se sustenta en cuatro pilares. El primero, la investigación. Ese dotar del conocimiento investigador a los proyectos que vienen, esa colaboración universidad-empresa, líneas de investigación, transferencia de tecnología. Una segunda parte muy importante es el proyecto formativo, el proyecto de acompañamiento, el proyecto de mentorización en las tres fases, go, grow and flow. Una tercera parte muy importante y que es muy valorada por los emprendedores que se acercan a nuestro centro es la capacidad de inversión, la atracción de capital. Y una cuarta parte, que es la que nos gusta y es absolutamente diferencial, y es que todo aquí va a suceder al mismo tiempo. Ventajas que ofrece este espacio a la vanguardia y que ya han llamado la atención de un gran número de emprendedores y compañías. Y ya hemos recibido más de 50 empresas visitando nuestra instalación, interesándose por alojarse en ella. Ahora comenzamos un proceso de selección, comenzamos un proceso en el que el comité asesor de funcionamiento del proyecto va a valorar cuáles son las iniciativas que efectivamente tienen cabida, que tienen más futuro. Y que se adaptan a las particularidades de este ambicioso proyecto centrado en las áreas de salud, deporte y alimentación. Vamos llegando al final, pero antes recordarles que mañana tendrá lugar el concurso de villancicos de la UCAM. Ya saben que esta es una cita imprescindible cada curso por estas fechas y alumnos, profesores, personal de la universidad y también gente de fuera de la universidad que quieran sumarse están llamados a participar en este certamen que se vive en un gran ambiente familiar y festivo. Ahora sí, ponemos punto y final al programa de hoy. Gracias por su compañía un día más y ya saben que les esperamos de nuevo el martes que viene aquí en Popular Televisión Región de Murcia. Buenas noches y feliz semana.